Si usted tuvo un disgusto con sus jefes o no está de acuerdo con las políticas de la empresa donde trabaja, tenga mucho cuidado con publicar lo que siente en Facebook. Ahora utilizar la red social para hablar más de la compañía que lo contrató puede ser una causal definitiva de despido. Nuestro periodista Andrés Doncel de CST viajó a Barcelona, España, habló con los expertos y nos preparó un informe especial sobre esta situación que se está registrando cotidianamente en algunos países. La vida real y virtual se mezclan cada vez más. A la ya común práctica de llevar el trabajo a la casa se une la peligrosa costumbre de hablar de la empresa para la que se trabaja en Facebook o Twitter. Creo que es un tema muy delicado porque la vida personal obviamente pertenece a cada uno, pero cuando la opinión de un empleado afecta la reputación de una empresa es una línea un poquitito fina. Así que simplemente hay que tener cuidado con el tipo de plataforma que se selecciona, poder ver y estar seguro de que las redes con las que se comparte la información son privadas porque lo que se diga obviamente puede ser usado en su contra. El avance acelerado de la tecnología hace que casos de despido como el de un auxiliar de vuelo de la compañía EasyJet por hablar mal de su empresa en Facebook prolifieren en la red. El empleado de la aerolínea puso en el perfil en el apartado formación-empleo la expresión Fuck EasyJet. Sí, hay bastantes casos paradigmáticos como por ejemplo el caso de Mark & Spencer, el supermercado británico, que uno de sus empleados criticó a sus clientes como bastardos olorosos y esto fue causado de despido. También el caso de EasyJet en España, donde en su portal de Facebook, en su página de Facebook, uno de los empleados también llamó a los clientes idiotas y por eso fue despedido. Casos de otras aerolíneas como British Airways y Virgin Atlantic, que también, hablando muy mal de sus pasajeros, en redes sociales constituyó una razón para el despido. El poder de las redes sociales es tal que ahora los marcadores y encuestas de favorabilidad de las compañías están empezando a hacer por medio de las plataformas 2.0. Tienen poder por el alcance que tienen. Hoy Internet permite llegar a millones de personas a lo largo del mundo y esto constituye un poder multiplicador que no existía en los medios tradicionales. Debido a los constantes casos presentados, los especialistas en redes sociales aconsejan a los cibernautas guardar prudencia y evitar mezclar la vida privada con la vida laboral.